Isabel II murió sin tener el poder de cambiar nada, o peor aún, sin querer hacerlo. La monarca vivió como lo que fue, un adorno demasiado caro en el palacio de Buckingham. Pero si vamos a hablar de adornos demasiado caros en los palacios y de un sistema como la monarquía, en el que hunda el parasitismo, el racismo y el despilfarro, entonces también habrá que asomarse a nuestra república, que no está exenta de ninguna de esas fallas. En México, uno de los adornos más caros que tenemos, no, es la burocracia. Reluciente y antigua como diamante robado, en este país el papeleo de paz del otra ventanilla joven Sucur no está certificada, nos cuesta a los mexicanos un promedio de hasta 7 horas por trámite. Pero no solo nos cuesta tiempo, también nos cuesta dinero. Según el portal de transparencia presupuestal, en 2020 el gasto aprobado en servicios personales para los burócratas fue de 925.641 millones. Esto significa que los trabajadores del servicio público le cuestan al país una octava parte del presupuesto anual del gobierno, o sea, un dineral. Además, de acuerdo con un informe de la OCDE, los aristócratas de escritorio mexicano tienen las remuneraciones más elevadas entre todos los miembros de ese organismo. Pero pues es que es porque trabajan mucho, ¿no? ¿No? No. Esos números aún no le hemos sumado lo que podría ser la verdadera joya de la corona de la burocracia, la corrupción de los trámites bajo el agua. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, cada mexicano paga en promedio 2.800 pesos al año por ahorrarse un trámite. Es absurdo, aunque no tan absurdo como la idea de mantener una anacrónica monarquía en estos tiempos. Pero nuestra amada república muy bien haría en mirarse la viga en el ojo propio cuando se hable de costumbres obsoletas, pues en nuestro país la persistencia de la supremacía blanca no es un cuento de hadas. En México, las personas de piel más clara tienen el doble de probabilidades de colocarse dentro del 20% de la población más rica. El racismo en nuestro país es una realidad que muchos aún se niegan a ver, y por lo menos eso hay que reconocerle la corona británica. Ellos no lo niegan, no lo niegan, lo abrazan. Al menos eso reveló Meghan en el show de Oprah cuando aseguró que el color de la piel de su hijo, que todavía ni siquiera nacía, supuso un conflicto para los Windsor, que no llevaron bien la mera posibilidad de que el bebé fuera negro. Negro, muy monárquica su actitud. Y sí, la monarquía británica representa una ideología que ya no tiene espacio en nuestro tiempo, porque mantener figuras decorativas en un palacio le costó a los británicos tan solo el año pasado 2.500 millones de pesos. Pero antes de alarmarnos tanto por ese dineral, bien haríamos en sacar las cuentas de los 72 millones anuales que nos cuesta a los mexicanos mantener nuestro propio adorno en nuestro propio palacio.